La Delegación de Cultura del Ayuntamiento de Manilva sigue ofreciendo actividades para el disfrute de los vecinos. En esta ocasión nos propone un viaje al Teatro Alameda en Málaga para ver la obra En Ocasiones Veo a Humberto. Una oportunidad de pasar una noche divertida y única. El Teatro Alameda de Málaga estrenará el viernes 28 de octubre la obra En Ocasiones Veo a Humberto. Por este motivo la Concejalía de Cultura del Ayuntamiento de Manilva está preparando una excursión para todos los que estén interesados en disfrutar de esta representación. Escrita y dirigida por Álvaro Carrero, En Ocasiones Veo a Humberto es una divertida comedia que cuenta con las interpretaciones de Ignacio, Nacho, Virginia Muñoz, Natalia Roich y Salva Reina. En escena veremos a dos mujeres, un hombre y un difunto. Se convierte a las mujeres en amigas, se pone una guiniela millonaria en medio y se deja que el marido de una de ellas fallezca por sorpresa. A estos ingredientes se les añade una cara que promete hablar con el más allá, el difunto que aparece por sorpresa y ya está el montaje preparado. Aquellas personas que deseen ver esta obra teatral han de saber que la excursión saldrá el mismo día 28 a las 6 de la tarde desde el Cibima en Manilva y a las 6 y cuarto desde Supersol en Sabinillas. El precio de esta actividad es de 20 euros. Si desean más información pueden contactar con el número de teléfono 619-7266-28. Cabe recordar que los interesados deben realizar el pago a lo largo de esta semana en la Oficina del Área de Cultura y en Usos Múltiples en Sabinillas de 8 de la mañana a 3 de la tarde. La delegada de Cultura, Alba Jiménez, anima a los vecinos a acudir a esta representación que promete convertirse en una velada inolvidable.